aquí se entierra uno en la arena está bien sol ven además házate los mayones acá y camina para acá conmigo nada más parada te va a gustar está bien suavecita la arena nada está aguata más limpia que la de la de este el río no el parque de croton ve alta la rodilla lo bueno que estos pantalones ven como resort los de ahora los tuyos no se estiran ahí está menos no, allá está suavecito por eso quiero pasar acá porque ahí está suavecito ve aquí ya aquí ya está más insolvado pero me voy a mojar no tu peleta es más alta vente que ya, 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 ya aquí está alto camina aquí ves aquí se entierra uno ¿ya viste? no ok adónde me quedó camina puedes caminar para allá puedes ir para allá puedes agarrar el agua aquí mira aquí están salvados ahí está hondo ¿me trata de caminar aquí? puedes caminar si tiene agua no muchas veces camina para el medio se siente suave ¿verdad? se entierra de verdad se siente cómodo dirá ¿solita? aquí está en lo que es en medio está está más bajito solo hay que se las mande yo estoy grabando toma una foto carnal toma una foto aquí luego me la manda yo también te voy a mandar una te estoy grabando ya las partes mejores yo son las que le tomo foto ¿ya? ¿ya? ok ahí salen los dos yo aquí te estoy agarrando ¿cómo? ¿cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!